Hola Jikukas. Una Jikuka te saluda. Hoy tenemos actualización de Jimin y Jungkook. Veremos cómo entrenan en la 5ª División de Artillería, donde se encuentran nuestros adorados Jikuk y Jin. Hoy, la 5ª División apareció en televisión en el programa Experiencia Militar. Los soldados de la 5ª División estaban entrenando para disparar un rifle autopropulsado K9. Además, nos compartieron un video de las instalaciones de la 5ª División de Artillería, donde se encuentran Jimin y Jungkook. Podemos ver el comedor donde comen nuestros chicos. La comida que sirven es como la de un restaurante. Pueden comer todo lo que quieran. Y eso es algo que nos alegra mucho, saber que se encuentran saludables. Ahora continuemos con los momentos Jikuk, los casi besos. Jimin, pidiéndole un beso a Jungkook. Los besos volados, que Jimin y Jungkook se mandan. Jungkook sin miedo a nada, listo para arriesgarlo todo. Jimin, sin miedo a nada. ¿Cuál es tu momento favorito? Y si aún no estás suscrita y eres una Jikuka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video, para más videos acerca del Jikuk. Nos vemos en el siguiente video.